Con hechos judiciales, Francisco Panero, periodista especializado en el área. ¿Cómo le va, Francisco? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá, como siempre. Bueno, ¿de este caso tenés alguna información? ¿Vos o estás muy en secreto de sumario? ¿Podés sumar algo o no? Sí, no, todavía no. Sé que el policía estaría siendo beneficiado por una figura más atenuada, como vos decías, una legítima defensa, por haber sido... Todo va a depender de cómo se configura el hecho, ¿no? Si se configura como un intento de robo, va a ser... Lo que yo creo que determinaría una defensa legítima es encontrar un arma de alguno de los dos delincuentes, ¿no? Sí, obviamente. Porque si no, ¿cuál sería legítima? Se hablaba de que se había hallado una réplica o una pistola de juguete, que eso podía ayudar a la situación del policía. Bueno, vamos a hablar de otros casos, acá con Ernest, con Germán, para charlar con vos, con respecto, por ejemplo, a un hecho que resurgió después de 16 años, el caso de Mariela Besonar. Sí. ¿Qué se sabe, no? Bueno, ahora está detenido incluso el exesposo. No, no está detenido. ¿No está detenido? No, no, está citado a declarar para ser notificado de la nueva imputación, que es grave. Estaba acusado para un juicio que se había elevado hacia varios años por un fiscal que está jubilado y una cámara que está un poco renuente a hacer ese juicio porque el juicio estaba un poco con poca prueba. No había mucha voluntad de hacerlo porque había poca prueba. Pero ahora la nueva fiscal, Companis, de Villa María, decidió reabrir la causa. No se sabe bien de dónde viene el nuevo impulso. Aparentemente tiene algún testimonio más, una expareja del Pino o pareja del Pino, un cura, alguna gente que ha aportado nuevos casos, se han hecho algunos procedimientos, se encontró algunos papeles enterrados en el campo de Rodolfo del Pino. Claro, sin duda hay un dato nuevo que da luz a la causa. Rodolfo del Pino, que estaba imputado de la desaparición de Mariela, ahora ya está imputado del homicidio calificado por la alevosía. No sé yo por qué alevosía. Nadie sabe bien cuáles son los motivos para decir que no es por el vínculo, que es una figura más nueva, estamos hablando de 2006, 2005, sino que es por alevosía. O sea, cuando alguien ataca a otra persona que está indefensa y no tiene posibilidad de defenderse. Si no se sabe ni siquiera en dónde está Mariela, cómo fue la situación de su desaparición. Están buscando, siguen buscando, hacen excavaciones, no encuentran el cuerpo. Incluso sus hijos sostienen que tienen la esperanza de que ella esté viva todavía y exculpan un poco también al padre. Los tres hijos de la pareja sostienen que su padre no tiene nada que ver con la desaparición de Mariela, que ellos creen que podría llegar a estar viva, que esperan que esté viva, pero ellos emitieron un comunicado recientemente en el que justamente señalan esto, que Rodolfo del Pino no es culpable. ¿Qué edad tenían los chicos cuando desapareció Mariela? Y eran chicos, esa tenía 37 en su momento, así que eran chicos en su momento. Andá a saber el discurso con el que creyeron. Sí, totalmente, inclusive viven con él. A poco de desaparecida ella, terminaron yendo a vivir con él. En principio no. ¿Estaban separados en el momento de la desaparición de ella? Sí, estaban separados. Él fue, la última vez que se la vio fue el 28 de septiembre, por eso ahora se va a hacer una marcha en conmemoración, pidiendo justicia, van juntos a un taller mecánico, ella deja su auto, él la lleva en el de él, o en una camioneta creo que tenía, y hay quienes dicen que enfila, que lo ven que enfila para el lado de su campo, y él dice que no, que la llevó hacia el centro, el Banco Nación, donde tenía que cobrar un cheque. Nunca entró al Banco Nación, nunca se la vio, no hay cámara, no hay nada que diga eso. Aparentemente sí se la habría llevado hacia el campo. Lo curioso es que donde aparecen estas supuestas pruebas ahora, no haya sido investigado ese campo de la manera en la que lo está haciendo la fiscal ahora. Es que no había quizás ese dato. Sí, investigaron mucho, inclusive un galpón, le sacaron todo el piso para cavar abajo, pero aparentemente hay datos nuevos y consiguieron esto. Ahora, 16 años después se encuentran papeles, documentos, es lo que trascendió. Bien guardados, por lo que veo, para que puedan durar durante tanto tiempo enterrados, y por qué querer conservarlos, ¿no? Si uno lo quería eliminar, los quema, es más simple. Pero digo, había como un deseo de conservarlos para que después de 16 años se determine que son documentos de ellas. Aparentemente serían papeles relacionados a una propiedad de un campo, cuestiones económicas que puede haber sido y puede ser el móvil de este crimen, si es un crimen, ¿no? Bueno, y otro de los casos que, bueno, no sé si quieren preguntar algo más. No, 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 iba a decir una escritura posiblemente. Claro. Y querer conservarla, ¿no? Pero digo, son datos que sin duda llegan por ahí, uno se queda pensando... Hoy se está volviendo a hablar de una herencia, de un campo que ella habría heredado y que él, no, que él estaba alquilando campos. Ella tenía un campo que estaba heredando y él se habría quedado con ese campo ahora y que junto con los hijos lo está explotando. Ah, bueno, ahí habría un móvil, ¿no? Habría un móvil. Bueno, y pasando también a otra información que acá figura en la pauta, las estafas inmobiliarias se empunilla. ¿A qué se refiere? Bueno, hay una falsa abogada que tenía una inmobiliaria con un socio, con un empleado que está prófugo, ella ha sido detenida, y vendían por internet, por Facebook, por Marketplace. Hay cosas que no se hacen. Ah, también, sí, la gente que compra por Marketplace es una propiedad. Quieren comprar terrenos en la sierra viendo el aviso en Facebook, van, se lo muestran, le dicen, este es el terreno, así en el aire. De acá hasta acá. No hay nadie ahí porque estaba así, obviamente, los propietarios están en Buenos Aires, están con los yuyos altos, nadie sabe bien de quién es el dueño, ella decía ser la dueña. Exhibía papeles falsos, falsificaba papeles. Y la gente entraba... Títulos de propiedad. Y lo peor de todo es que iban a una escribaña y un escribano certificaba que esos papeles eran auténticos. Eso es lo más grave, cuando ya ni siquiera... Hay un cómplice. ...en una escribanía, está detenido el escribano Gonzalo Argarate en Ezeiza, a raíz de su actuación bastante irregular. ¿Por qué Ezeiza es un escribano de Buenos Aires? No, venía de... Se puso a disposición de la justicia viniendo de Miami y apenas entró al país lo detuvieron. Mirá, ahí está... Son imágenes de los campos que se vendían, ¿no? Sí, ese es un video que le hicieron a esta... Ella es la abogada. Tenés razón, esto pasó, se hizo viral este video. Sí, sí, sí. Era un hombre que vio su propio terreno publicado en venta y los favoritos. Ese contenedor, él lo había puesto y ella le decía, no, este... Y le preguntaba para... Es mío y tiene herramientas, decía. Es mío y tiene herramientas. Bueno, el hombre le hizo esta cámara oculta para hacerla... Para demostrar cómo ella ofrecía los terrenos diciendo que eran de ellas y bueno, usando papeles falsos, por cierto. Tremendo. ¿Y esto cuánto tiempo realizó este tipo de estafas? Desde 2017, esto también hay que decirlo, desde 2017 a 2021 en la Fiscalía de Carlos Paz, número 2, y las otras, parece que también, se hicieron numerosas denuncias y nunca siquiera la citaron a declarar a esta falsa abogada. ¿A qué se debe esta lentitud o esta apatía de la justicia a veces a casos? Podemos suponer que en el mejor de los casos es la molicie, que tiene muchas cosas. Después pueden suponerse muchas otras cosas. Que quizás se va a lo urgente y no a lo que también es importante. Sí, o que no... Sí, las estafas en Carlos Paz dicen que no... No se atienden. Bueno, ¿y se tiene idea cuántas personas estafó? ¿Cuánto dinero recaudó? En la causa que instruye el Fiscal Gavier, que es el que finalmente toma, porque en Carlos Paz no se hace nada, entonces alguien va a la Fiscalía de Derechos Complejos, Gavier detiene y frena todo esto, hay 15 damnificados, pero se dice que habría otros 15 más, por lo menos. Gente que ni sabe que le vendieron el terreno. No, hay gente que se ha enterado por el diario, por la nota que hicimos el lunes. No, es tremendo. Gente de Buenos Aires que nos llama y nos dice... A mí lo que me llama la atención de esta gente que estafa de esta forma es la falta de miedo, la falta de, no sé, de lo que tenemos naturalmente como miedo a cumplir las consecuencias. Bueno, estamos hablando de estafas. Hay una personalidad típica del estafador, del fabulador, la persona que te sabe engañar, que es muy entrador, que es muy seductor. Esta persona, les doy una primicia, Valeria Montes Prato, el nombre de ella, fue suspendida y fue expulsada de la Universidad Nacional de Córdoba por fraguar actas de exámenes. O sea, ya venía en su formación con una personalidad... Dice ser abogada, es falsa abogada y no solo que no es abogada, sino que fue expulsada de la Universidad Nacional de Córdoba, el Consejo Superior de la Facultad de Derecho. Es un caso como para una serie televisiva. Por supuesto. Bueno, los estafadores tienen ese poder de cautivarnos. Tremendo, tremendo. Bueno, me imagino que a él le debe caber ahora una pena bastante... ¿De cuántos años puede...? Tiene asociación ilícita, que ya arranca de un piso alto y después tiene estafas reiteradas, que son también el número, va subiendo la pena. Tremendo. Bueno, esto es lo que pasa en Córdoba. ¿Estás vacunado, no? Ya tengo el esquema completo desde hace una semana. Porque como vas a tribunales y en tribunales hay problemas con los que no se vacunan, por ahí no te dejan entrar. Todo un problema, realmente. De eso estuvimos hablando esta mañana. ¿Qué opinión tenés de eso? Bueno, cada uno tendrá su postura con respecto a las vacunas. Si me preguntás cuál es mi postura, estoy a favor de la vacunación, de todo tipo, no solo de COVID, ¿no? Pero bueno, creo que se oponen derechos a aquellos que dicen, no quiero vacunarme, que están en su derecho, porque no es obligatoria la vacunación, pero deben someterse cada 72 horas. Bueno, pero hay lo que hay que aclarar. Y también hay un conflicto de derechos entre quienes quieren trabajar sin que venga alguien sin vacunarse y puede contagiarlos. Pero si una persona vacunada también puede contagiar. Sí, pero es otra la carga viral. Bueno, tendremos que hablarla ahí. No, pero yo estoy de acuerdo, yo también me vacuné y quiero que todo el mundo se vacune. Sí, sí, yo soy consciente de eso. Pero cuando empiezo a hacer el análisis fino, digo, pero si vacunados también podemos contagiarnos y contagiar. Pero supongo que la situación ya es otra. Ya ves cómo subiendo las vacunaciones en el país, los contagios empiezan a bajar. Ahora, yendo todos los días ahí a tribunales vos, ¿cómo ves que esto puede complicar a la justicia, al desenvolvimiento de la justicia de Córdoba, de que ya de por sí vos hablaba de Molicia recién? ¿Puede haber más problemas? ¿Por qué problemas? Por este planteo, ¿eh? ¿Vos quiero ir, no quiero ir? No, son 60 personas nomás. Es un colectivo para 6.000 empleados, más todos los funcionarios, más todos los magistrados. ¿6.000 son ahí en...? No, no, en la provincia. No, no, son 60 personas el colectivo representado. Pero en el edificio de tribunales, ¿en tribunales 1 cuánto hay? No, no sabría precisarte, pero son varios cientos, sí. Sí, varios, varios, dos o tres miles, seguro. Pancho, gracias por venir. Bueno, por favor. Un placer, como siempre, que vengas a la mañana de día a charlar con nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.